Porque a mí, sinceramente, me parece... Lo primero que tenemos que pensar para poder dialogar con el otro es que en algo el otro tiene que tener razón. No podemos tener razón siempre en todos nosotros. Es cierto, pero cuando te hablan de caos, es mucho más difícil todo. Y menos si el otro, además, representa un cuarto de la sociedad. En algo tiene que tener razón. Lo que pasa es que si la otra parte no quiere dialogar es difícil, ¿no? ¿Vos creés que la ves predispuesta a ella a sentarse en la mesa de diálogo? Yo veo lo siguiente. Yo veo que a medida que profundizamos el diagnóstico, en lugar de poner 10 puntos, cuando vamos a la instrumental, yo en los diálogos encuentro muchos más puntos en común que lo que parece. Por ejemplo, yo cuando era embajador, espero que no se moleste, vino Juan Grabois a la embajada. Estuvimos hablando. Hay una parte de la realidad que él ve, que lo ilumina con la luz, el haz de luz de su experiencia personal, que yo no la percibo y que estoy seguro que el capitalismo le tiene que dar una solución. También pienso que, en mi opinión, con mías de luz, la solución de él no puede ser porque no es la definitiva. Pero estoy seguro que tenemos que conversar para poder lograrlo, porque no podemos dejar, esa gente no puede esperar. Y en este contexto, Martín, la sensación que da... Perdón, perdón, pero una sola cosa. Entonces, Cristina representa algo. ¿La tienen que convocar? Obvio que la tienen que convocar. Es una de las principales líderes políticas de la Argentina. Cristina, yo pienso como ella, no. Pero creo que a medida que profundizás el diagnóstico, hay algunas cosas donde podés encontrar puntos en común. Porque si todos vamos a decir que no queremos pobreza, que queremos que la Argentina crezca, después tenemos que ir a lo instrumental. Entonces, yo, por ejemplo, Cristina, a mí lo que no me gusta, lo que hace Cristina es que no da entrevistas, no debate con otros y escribe libros. Es difícil escribir libros, es un trabajo, pero también hay que poder hablar con otros. Ahora, yo hablo con otros, porque yo en la Cámara de Diputados estoy y hablo con otros. Y hay veces que, hay veces, yo me ha tocado y lo he contado, Cambiemos tenía un proyecto de ley. En la Comisión de Educación ese proyecto de ley era bancado, porque era autor por el presidente de la comisión, que es un ex-rector de una universidad en San Luis. Y lo querían aprobar. Intervino Filmus y explicó por qué el proyecto era malo. Yo que iba a votar a favor, me convenció Filmus y nos convenció a todos. Y para mí esa es la mejor experiencia que he tenido en el Congreso. La mejor. Hasta el presidente de la comisión, que era José Luis Ricardo, dijo, yo he pulsado este proyecto porque creo que nos tenemos que tomar más tiempo para debatirlo. Yo ahora estuve en Portugal con la ministra de Educación de Portugal que modificó, como es, la enseñanza primaria y secundaria. Le pregunté sobre ese tema específicamente y me dijo, tiene razón Filmus. Ahora, qué valores... Entonces, ¿por qué no podemos debatir así? Y todo el valor es bárbaro, es ideal. El tema es que haya realmente una voluntad política de todos los sectores de ser parte de este acuerdo y que todos pensemos en la Argentina y no cada uno en ese pedacito que le conviene, ¿no es cierto? Yo diría dos cosas. Primero, lo tenés que intentar. El que cree que tiene la verdad revelada y que el culpable de todo es el otro, no va a participar. Y es la campaña... De uno y otro lado. De uno y otro lado. Perdón, perdón. Es la campaña el contexto para esta discusión porque uno piensa también, ahora aparecen las mezquindades, el llevar agua para el molino de cada uno, el kirchnerismo que dice, lo hace el gobierno porque está todo roto y no les queda más remedio y en realidad a ellos les sirve la foto y no a nosotros. Del otro lado dicen, bueno, pero que el kirchnerismo que de afuera en algún punto ubica en el mapa político quienes están a favor de la institucionalidad y quienes no. Digamos, ¿es escindible esto del proceso electoral? ¿Tenemos que creer que es una convocatoria, un gran acuerdo nacional y que tiene una profundidad? No, pero esto, pongamos las cosas en perspectiva. Primero, yo no creo que los 10 puntos sean un gran acuerdo nacional de nada porque son 10 generalidades que en cualquier país, en una circunstancia normal, casi son un chiste. Respetar la ley. Pero por eso, no dicen nada. Nada. No dicen nada. Ahora, si nos ponemos, ahí están, si nos ponemos a trabajar en alguna... Yo, por ejemplo, ¿qué quiere decir que no dicen nada? Por ejemplo, estos son los 10 puntos del acuerdo que propone el gobierno y que algunos están aceptando y otros... Banco Central Independiente para combatir la inflación, integración con el mundo, seguridad jurídica, legislación laboral moderna, reducir la carga impositiva, un sistema previsional sostenible, coparticipación de impuestos, INDEC transparente y pago de la deuda. A ver, ¿por qué digo que son enunciados generales? Déjame tomar, no al azar, pero voy a elegir algunos de ahí. Te voy a decir, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Equilibrio fiscal. Argentina tiene déficit. Sí. Entonces, para tener equilibrio fiscal, o recaudamos más... O ajustamos. O gastamos menos. O gastamos menos. Perfecto. Entonces, vamos, ese es el 1. Voy al 6. Hay que reducir la carga tributaria. Es el 6, que yo estoy de acuerdo. Pero como tenemos que tener equilibrio fiscal, si vamos a reducir la carga tributaria, tenemos que bajar los gastos. Tienen que gastar menos, sí. Entonces, tenemos que bajar los gastos, pero tenemos que buscar un sistema previsional sostenible. ¿Le vamos a pagar menos a los jubilados? Tienen que sacar la plata de otro lado. No, tenemos que sacar plata de otro lado. Y al mismo tiempo, queremos cumplir con el pago de la deuda. Bueno, es evidente que eso no quiere decir mucho, a menos que nos pongamos a trabajar en serio en cómo se hace. Está bien. No es lo mismo querer el equilibrio fiscal que no quererlo, como hizo el kirchnerismo, que ni creían en el equilibrio fiscal. Depende del momento del kirchnerismo. El kirchnerismo durante un momento tuvo superávit, después se lo gastó, yo creo que se lo gastó por populismo. O un IND transparente o la inexistencia de un IND. Pero está bien, pero por eso, lo que a mí me parece... A ver, esto son 10 puntos que no dicen mucho, a menos que nos pongamos a trabajar en serio. Entonces, hay muchas cosas. Marina, vos preguntabas, ¿es escindible del contexto? No. Primero, del contexto coyuntural de dificultades. Porque otra vez, esos 10 puntos no significan nada. Ahora, Martín... Segundo, segundo, ¿no es escindible de la elección? Claro que no. Y tercero, digo, ese contenido por ahora es muy vacío. Lo que me parece que no podemos hacer es a ese contenido responderle, no, no queremos sentarnos. O, no, yo tengo otros 10 puntos. Porque si no, es imposible. El gobierno hace eso, que por la historia de este gobierno y por las discusiones que muchos hemos tenido desde afuera, les ha contado un montón. Claro, sí, claro. Hace eso. Pero, una manera distinta de abordarlo es, bueno, usémoslo como punto de apoyo para tener una discusión rigurosa y seria. Claro, claro. Inclusive, si no es para la elección, para adelante, después de la elección, el 11 de diciembre es mucho más difícil que la elección. Gane quien gane. Martín, pregunto, con una mano en el corazón, ¿seguís compartiendo algún valor con el kirchnerismo? Porque vos formaste parte del gobierno kirchnerista en una etapa que no era el gobierno ese que vos decís que no te gusta, que es combativo, que no atiende a la prensa. Ella, la presidenta, ¿te genera alguna empatía en algún valor? Porque hoy lo que se discute es kirchnerismo o no kirchnerismo, ahora ya si vamos a seguir el rumbo a respetar acuerdos y demás que el kirchnerismo dice que no los va a respetar al mundo. O sea... Bueno, a ver, vamos. Primero, kirchnerismo duró 12 años. Yo tuve los primeros cuatro meses de Cristina cuando ella decía que quería construir institucionalidad, parecerse a Alemania, una socialdemocracia. Fue por otro camino. Y para mí se acentuó ese camino. El camino ese divergente lo acentuó cada vez más. Ahora, eso, que yo tenga divergencias, ¿quiere decir que Cristina no tiene razón en nada? No, no quiere decir que no tiene razón en nada. ¿En qué tiene razón? Y bueno, es evidente... Después yo puedo discutir las formas, pero bueno, Cristina dice, como puede decir Kicillof, o un economista que a mí me gusta más que Kicillof, con el que comparto menos, que era el viceministro de Economía de Kicillof, que es Emanuel Álvarez Agis. ¿Queremos construir un país que pueda crecer? Sí. ¿Que pueda sacar a gente de la pobreza? Sí. ¿Que pueda tener una visión del mundo? Sí. Otra vez, todos vamos a decir lo mismo. La pregunta es, encerrémonos y veamos cuáles son las prioridades y cómo. Porque yo a veces, la discusión... Yo digo, cuando renuncié al gobierno de Cristina, yo dije lo siguiente, dije, nosotros decimos que queremos ir caminando para allá. Y cuando nos paramos y vamos todos, yo siento que ustedes salen para allá. Entonces, es evidente que yo no puedo ser el ministro de Economía. Pero hay cosas en donde, en mi opinión, hay la instrumentalización de ciertas cosas, nos va a hacer debatir en profundidad qué es lo que quiere decir cada uno cuando habla de ciertas cuestiones. Por ejemplo, uno de los puntos que vos vas a ver ahí es el Banco Central Independiente. El kirchnerismo te va a decir, yo no quiero un Banco Central Independiente. Y Macri tampoco. Entonces, yo tengo una duda más profunda que eso. El Banco Central Independiente es una fórmula que se establece, pero si te calmás un poco y repreguntás, ¿qué quiere decir Independiente? ¿Independiente de quién? ¿De la política? ¿Y quién determina quién es independiente de la política? ¿Los bancos? Entonces, un Banco Central Independiente puede querer decir un Banco Central Dependiente de los bancos. Eso no lo quiero. Ahora, tampoco quiero un Banco Central que producto de que un gobierno gasta mal, le entrega todas las reservas. Porque yo quiero un Banco Central que tenga criterio político, que tenga sensibilidad política, pero que tenga rigurosidad técnica y que no esté en función del hipercortoplacismo de un gobierno. ¿Qué hizo bien el kirchnerismo entonces? Yo creo que algunas discusiones que dio el kirchnerismo son interesantes. Primero, una de las cosas que yo le respeto al kirchnerismo, por más que no esté de acuerdo en lo que hace, es la capacidad de pelea. ¿Por qué? Porque Argentina es un país difícil. Segundo, yo creo que a veces el kirchnerismo enuncia cosas con las que yo estoy de acuerdo y las lleva adelante exactamente al revés de lo que dice que van a hacer. Quema bandera. Yo creo que el kirchnerismo pone el dedo en lugares importantes del cuerpo y como tiene el dedo suyo, infecta la discusión. Lo voy a decir acá y se van a enojar otra vez porque Argentina tiene que discutir una ley de medios. La respuesta de Moreno a una circunstancia especial fue la ley de abastecimiento. Para mí era un desastre, pero lo que quería hacer, desde cierto punto de vista, requiere una atención. Por eso yo presenté una ley de defensa de la competencia que es la que se aprobó ahora. Entonces, otra vez, es un tema de dónde queremos caminar y vos querés llegar a Mar de Plata y si yo te digo, mira, pero arrancaste para Rosario, ¿por qué no discutimos por dónde queremos ir? Es una mejor discusión que si lo único que decimos es queremos que nos vaya bien a todos. Todo el mundo. Todo el mundo.